...y no estaba, estaban inaugurando una librería en Northburg, donde estaba Sacco, donde estaba toda la gente de Hudson County también, y donde estaba nuestra amiga Wendy, y ahí lo que trajeron Lou y Eino, así que dale Richie. Aquí estamos mis queridos amigos, acaba de abrir, acaban de hacer la apertura oficial, la apertura oficial quiero decir, del centro de recreación y biblioteca de Northburg, en el nuevo centro, el nuevo edificio, el alcalde Sacco acaba de cortar la cinta, y ahí es que todo el mundo va, para ver, todo el mundo tiene la curiosidad de ver cómo luce este gran centro, algo que surgió de un fuego, aquí había otro negocio, se quemó un día, y la idea le vino a los directores de la ciudad, para proveer a la gente de Northburg con algo nuevo, con algo que va a ayudar a nuestra comunidad, a nuestros niños, a los maestros y a todos, así que, esta es la nueva facilidad, el nuevo edificio, y ahí va todo el mundo entrando, para enterarse de cómo luce por dentro, tal vez nosotros también vayamos allá, para dejarles saber a ustedes, acerca del nuevo edificio. Damos y caballeros, señoras y señores, yo creo que esto es lo que hacen en sí los políticos que se preocupan por la comunidad, y la gente de Northburg, liderada por Nick Sacco, han sido capaces de hacer esto, en la calle 13 y Kennedy Boulevard, una nueva biblioteca, un nuevo centro de recreación, donde los niños van a tener todo esto para practicar, para venir a jugar, no solamente por el día, sino también por la noche, y esto es hermoso, como dicen, ¿no? Esto es absolutamente precioso, porque no solamente los niños de altos ingresos pueden divertirse y pueden en otras comunidades, pero aquí lo estamos haciendo también. Así que caballeros, tenemos el honor de tener con nosotros a Hugo Cabrera, él es el comisionado encargado de parques y recreación, debe estar muy orgulloso, Hugo. Muy orgulloso y muy contento este día, viendo todos los niños que están aquí caminando por esta recreación, y cuando usted ve, aquí arriba tenemos aquí para que los niños puedan jugar, deportes, practicar. Hay una biblioteca también, que eso es muy importante, ahora cuando los niños van y vengan y hacen sus prácticas aquí, pueden ir a estudiar ahí mismito al lado, aquí vamos a tener juegos, vamos a tener bastantes actividades con la librería, y como le dije, es muy importante para tenerlo todo, porque los niños tienen que estudiar, tienen que hacer sus tareas, y esto lo va a ser mucho más fácil para todos. Y vi cuando te estaban presentando que alguien dijo que tú eras el mejor comisionado de parques en todo el país. Bueno, no sé si eso es verdad, pero yo trato. Hugo Cabrera, un orgullo latino de North Bergen, New Jersey. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien, muy bien, que by the way, buenísimo el camarógrafo, Lu, el que editó y todo. Muy profesional, muy profesional. Que somos profesional, ¿cómo que muy profesional? En este caso hablan de Luis, muy profesional, de él estás hablando. De Lu, de Lu, porque Luis es otro. No, después mezclamos todo. No, pero, ey, ey, muy bonito lo que están haciendo ahí, again. Y no está, en la 13 dijiste 13 y Kennedy. En la 13 y Kennedy donde abrieron esa nueva... No entiendo algo, o sea, que el fil estaba arriba de donde ellos estaban abajo, así la cosa. Sí, que qué pasa en estas ciudades, en Brooklyn o en Lebron, en uno de los dos, hay una cancha de fútbol en un techo. ¿Sabes? Yo sé de Brooklyn. Pero no, y ahí donde estaba Ino, que estuvo ahí con la gente, con Saco y toda esta gente. Pero por eso te digo, los políticos siempre ayudan en lo que tienen que ayudar. Un lugar así, cuando tienes una cancha de fútbol americano, o un lugarcito verde, ayuda... Centro de recreación. Sí, bueno, un lugarcito verde. No tienes que ir a recreacionarte, te podrías sentar ahí y ver el sol. Está bonito. Pero es bonito lo que hacen. Richie, ¿qué piensas? I thought that that was very... I was just talking about it with Lenin. Yo estaba hablando con Lenin Laura y John Lennon de la radio. O no sé si tú eres John Lennon. Yo creo que ese complementario es muy fuerte para ti. ¿Tú crees que tú mereces ese complementario? Sí, yo te voy a hablar de mí, te voy a hablar de lo mejor del mundo, pero... That's the answer. Ese es el answer que tú me tienes que decir. ¿Ok? John Lennon de la radio me estaba diciendo que eso es algo bueno porque... North Bergen is big. Y they have a library on 80th Street. So to do something like this... Sí, saben que está pensando en la comunidad. ¿Entiende? Y para Hino Gómez, para representar... Y para ir y mostrar su apoyo, es increíble. Y Luis, buen trabajo en Los Tomas. Parecía como algo de película. I lost footage, by the way. ¿Entiende? Tranquilo. Y tenemos otro video. ¿Cómo que otro video? Before we go with that one, rapidito. Mayro Tati dice, chéverísimo Hino y La Perla Mora. Muy bien por Hino que cubrió la apertura de la nueva biblioteca en North Bergen. ¿Pero cómo que tenemos otro video? Tengo otro video aquí. Este se llama North Bergen Library Gag. Ok. Ok. Dale, dale. ¿Estamos listos para esto? Vamos con ese otro video de lo que pasó este sábado con Hino y la librería, de lo que abrieron y todo. Vamos. ¿Están trabajando? ¿Ves? Para lo que dicen que Hino no trabaja, ¿eh? Mira. Me encontré aquí como una señora que no me ha estado escuchando por muchos años. ¿Quién es el mejor locutor del mundo? ¡No! ¡No! Haciendo el aparato de la Torre de Gemelo Wow man, mira esto Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Viste todo lo que podemos hacer? Jesús es Jesús Santísimo Y no, es altísimo, dice Chiqui García Me parece como un monstruo caminando por ahí Gracias por lo de monstruo Richie Tenemos que ir a vender a Bichuela rapidito Ahora volvemos con Espresito Hablando la cosa del Mundial Y ya estamos llegando al final Tírala rapidito y ya venimos El último video, ¿eh? Sí, señor, el último video y después vamos a comerciar Vamos Señoras y señores, estamos ya ahí Tocando la puerta está el campeonato mundial de fútbol El World Cup Y estamos aquí porque Leo Vichas ha hecho algo fantástico Usted sabe que Leo es un apasionado del fútbol Y ha hecho algo en el patio de su casa que es magnífico Él solito, todas las tardes Después que hace el trabajo aquí en Hino Contigo ¿Por qué no enfocamos las cámaras? Para que todo el mundo vea El trabajo que ha hecho Leo Vichas Ahí, como ustedes saben Él es fanático de Boca Y aquí hay otros reporteros también Que están haciendo reportes acerca de Todo el trabajo que ha puesto Leo Vichas En este patio En este grandioso patio Donde, sabe Dios Cuántos niños se van a beneficiar Después que él practique aquí Yo sé que Chapulín estaba por ahí